¡Una, dos y tres! Nuestros pasados ya lo decían que en Europa nos gustaría y en Europa no es verdad, siendo de satisfacción preferimos la alegría, la alegría del Japón La chinita tuvo un chinito con las marices de pan muy nervio Ves el amor, la alegría, la alegría del Japón. ¡Gracias!